Leandro del Valle, tiene 14 años, es un joven de Palmira que falta de su hogar desde el último lunes, 1 de junio. Su madre está particularmente preocupada por la situación, además de, por supuesto, difundir por los distintos medios de comunicación, fundamentalmente redes sociales, el rostro del joven. Estamos con, decía la madre de Leandro, que es Natalia Cruz, tomamos contacto telefónico con ella. Natalia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué no nos comenta Natalia? Bueno, mi hijo el pasado lunes tuvimos una pequeña discusión por el tema de las tareas de la escuela. Él salió enojado y le dijeron que ese lunes en la noche lo habían visto en Villa del Carmen. Y de ahí nadie más lo ha visto, nadie más sabe de él. Lo único que quiero yo es saber si está bien, que vuelva, que alguien lo vio, que por favor se comunique. Y he dejado un número de teléfono. La verdad que tengo el corazón en la boca, necesito saber dónde está. Bueno, ¿ustedes en qué lugar de Palmira, en qué barrio viven en Palmira? En el barrio Los Tordos, a dos cuadras de la cancha de Palmira, precisamente. ¿Nos podría comentar cómo iba Leandro vestido en esa ocasión? Andaba con un pantalón de jean negro y una campera azul. Bien. ¿Algún amigo de la escuela? Él va a la escuela de Cairus, ¿no? Estudia allí. Sí, en la escuela de Cairus. Sí. ¿Tuvieron contacto con algunos de los amigos? ¿Ninguno tiene información sobre él? No. ¿Cómo se llama? Él ahora entré este año en la escuela de Cairus y muchos contactos con el tema de la pandemia y todo lo ha tenido él con sus compañeros. No ha llegado a afinar amistades, digamos. Claro. Y los amigos que ha tenido, que son dos o tres que conozco, no lo han visto, no se ha comunicado con ellos. Bien. Por eso es el motivo de mi preocupación. Claro, claro. ¿Usted radicó la denuncia en la comisaría de Palmira? Sí, así es. Bien. ¿Por qué no nos reitera, señora, a qué teléfono se deben comunicar quienes tengan algún dato sobre Leandro? Sí, mi número de teléfono es 2634-30-1044. O también pueden formular, por supuesto, cualquier información a la comisaría correspondiente. Sí, la comisaría, todos lo están buscando y están al tanto. Así que cualquier dato, si lo han visto, si saben, cualquier cosa. Sí, la comisaría.